Música Quedé en la escuela de Grumete y esta ha sido una experiencia muy nueva para mi Mi familia me apoya al 100% y espero que este año sea maravilloso Me siento ansiosa, feliz, con todas las emociones juntas Mi familia detrás apoyándome con todo, cumpliendo sueños míos y de mi familia Y con ansias de entrar luego a la isla Me siento muy agradecido de haber quedado, es un proceso que no es fácil Pero voy a darlo todo para ser un buen marino y servir a mi país Elegí la escuela porque tiene unos valores diferentes a los demás institutos, universidades De chiquitita he tenido tres sueños y por fin hoy lo puedo cumplir Feliz de estar acá y porque mis papás también me apoyan Estoy con mi familia y espero que entregue valores diferentes Bueno, más que nada decir que estamos muy orgullosos de lo que has logrado Que estás haciendo todo lo posible por cumplir tus sueños Bueno, a los padres y apoderados de todos los grumetes que hoy se están acuartelando Tal como se los manifesté en la mañana a aquellos que pudieron venir Es el agradecimiento por la confianza depositada en la Armada de Chile Y en la Escuela de Grumetes para confiar en lo más sagrado que son sus hijos Nuestro compromiso es darle la mejor formación Preocuparnos por ellos y cuidarlos Y hacer de estas buenas personas los mejores marinos que requiere la Armada Confíen en nosotros, tenemos 155 años de experiencia Valoramos la generación que tenemos ingresando a la Escuela de Grumetes Y vamos a dar lo mejor de nosotros por y para nuestro grupo Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!